A ver, estábamos... Estábamos delante de las ruinas esas de Galahad Que había que reunir agua bendita de la catarata Vale Pues para adentro Aquí está esto muy oscuro Así, purificado Bien Y un manolito Y un monstruo detrás Claro Ahora moríos un ratón Anda Moríos un ratón ¡Ea! 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 Pues ya está... ...Nueva arte ha aprendido... ...Laila... 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 ...Vale, lo tienes ya... ...Es que lo voy mirando porque como... ...Cuando empecé pues no tenían... ...Todo guardado... ...Vale... ...Voy a ir primero por aquí... ...Por cotillear si hubiera algún cofre... ...Y luego ya pues... ...Para el otro lado... ...Para el otro lado... ...Sorvete de mango... ...Por aquí no hay nada... ...Por aquí... ...Sorbete de mango... ...Ay... ...Una sanguijuelilla... ...Laila... ...Y murciélagos... ...Dicen topo... ...Poyulu ne... ...Santan... ...Y... ...Santan... ...Poyulu ne... ...Poyulu ne... ...Poyuluu ne... ...Poyul u de... ...Poyul u de... ...Poyul u de... ...Poyul... Pues al final la dificultad esa intensa... ...No es tan difícil no... ...Me parece a mí... ...Quitando los bosses que sí que son un poco más chungos... los enemigos normales son bastante simplones o al menos a mí me da esa sensación no sé a lo mejor es cosa mía pero a mí la sensación que me da es esa a ver ah vale eres tú la que me sigue Alicia es que he visto una sombra detrás a la serpiente que torpe que ni se entera de que estoy aquí abuso mucho de la armadización probablemente es que es fácil las cosas con ella quizá para esos mindundis no debería abusar no vaya a ser que luego para el boss no pueda a ver ahí está el arco que me gusta mucho más a mí que la espada de la isla sí 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 ¿Qué es eso? 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 Pero... ¿Mi Cleo? ¿Mi Cleo no es tan distinto? Pobrecito... Mejor así... Si, caen bastante rápido... Quizá debería desactivar Que hicieran esto por su cuenta Bueno, da igual Que haga lo que quiera Miraré a ver si Si hay algo Que quiera activar Que me resulte mucho más importante Porque a ver Bonificación de 30 golpes Esto sé que es imposible que lo haga Con el rival queda turbido Se puede desencadenar un estallido De destierra a gran velocidad Este pinta bien Ahora son 20 el problema Cambio de personaje Paso Subdivinidad Esto paso Estos dos paso Y eso de armatizar Paso Ahora se puede desencadenar un estallido Ahora se puede desencadenar un estallido la película siga confundiendo me voy recibiendo objetos voy recibiendo objetos que debería intentar ir mirando aunque solo sea por mirar por ver estas son iguales prácticamente pero esta tiene más aquí de esta no? quizá mejor quizá igual que el anillo no, bueno, nada, da igual todo el papel así ya va bien tiara, tal que claro, tengo que estar pendiente de tanto de las habilidades como de lo otro, entonces es un poco coñazo todavía me pierdo un poco con esto al final pues opto por hacer lo que me dé la gana y hasta tenerlo como quiera y punto esta cinta te la podría dar que te sube un poquito más la pajarita esta bien venga por aquí mierda a ver es débil nada, no el murciélago vale venga si es que le quito muchísimo ahi está por ahí hay una bajada por aquí hay nada por aquí por aquí a ver vale es por aquí voy a ir por el otro lado primero pensaba que iba a ser por el otro lado pero no es por aquí si se pudiera abrir el mapa más completo es un poco putada esto como está hecho el mapa bueno y mejor no esquivar combates porque luego me encontraré que quiero matar y no y la cámara que me trollea y no veo vamos por aquí era una planta romero murciélago y oscuridad malicia nubes de malicia holi redox por cierto si me toca cofre de casualidad con garu si estás viéndolo a él también avísame anda si no lo vas a ver por el spoiler del juego pues nada da igual hola mi aje oye perdona cuando tú te has quejado cuando se lo hemos dicho a garu pero oye cuando cuando le ha tocado a él en el de ginox le hemos le hemos ido a avisar ryuzaquillo y este cofre no sabía que aquí había un cofre total no tengo la llave para abrirlo todavía así que así que así que asco de sanguijuelas de verdad Gel de manzana Le estoy dando todo el rato Al R1 Bueno R1, RRB En mando de Xbox Que me dice la misión que tengo Porque como en el Dragon Quest Heroes Corro más dándole Pues tengo esa puta costumbre Que no me la quito No vas a ver a Garus y te voy a guiar No da igual si lo tengo aquí en el móvil al lado Voy echándole un ojo cada poco rato Por si hubiera sorteo Hablar corriendo Mientras no me joda el delay Si es el Dragon Quest Builders 2 El que está jugando Por eso que a lo mejor No quieres hacerte spoiler Y por eso no Por cierto hablando de Dragon Quest Al final has hecho Lo que te dije de lo de próximamente De juegos que iba a jugar próximamente ¿Es de tu cumple? ¿Te hueles cuál es? Ah Bueno No sé Huélete lo que quieras No te lo voy a decir Tenía tres en la lista de guardada para ti Pues uno El Ciberguarrilla 2 Le llamamos Cibersloot Ciberguarrilla En vez de Cibersloot Que puedo escoger Pokémon Yo de De lo de Lo de próximamente ¿Qué te dije? Yo que sé Lo que quieras Pon el que quiera El que Uno que no esté ya puesto Como vas poniendo Fantasmikis Pues no sé Uno que no esté puesto todavía Ahora mismo No sé cuáles Pusiste Anda Juntaos Que están siendo muy fáciles Los combates Vamos a hacer uno así Un poquito más Complicado A ver si me dan Bastante rango Están atacando a Alicia No se preocupan por mí Es que quiero Después de esto Bueno Después del Pokémon Y el Y esta Y el Cestiria Quiero jugar A la plus Del Dragon Quest Heroes Del primero Que bueno Sería la partida Plus plus A luego La plus Del Berseria Y luego La plus Del Heroes 2 Para saltear Y luego ya Todos los Dragon Quest Bueno Todos los que pueda Los que me Deje el emulador A la plus Dejarse A la plus Dejarse Tal de No Claro, a ver Si cuando estuve en tu casa me dijiste uno Mira, pues te llevas el CTR El cómeme todo Si en tu casa me dijiste uno Ahora me dices otro Y mañana Me dices otro más Acertar, acertarás Claro Si es que así cualquiera Venga Vamos a seguir pa'lante Arriba 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 Vas a ver como va la pizza Te recuerdo que mañana o pasado también habrá pizza aquí Luego quejate Pues vale Miaje es testigo de que has dicho el crash Lo que no puede ser es que no pueda hacerte regalos Porque tienes que saber siempre Antes de la fecha Lo que es Primero con el Arashiyama Y ahora con el juego Es que Bueno que no funcionan Perdona Que están muertos ya Pero No hay que hacer 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 Pero si ya está muerto Dices que no ha Bueno vale que aparecen más ahora No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer A la vez No hay que hacer Es que Micalo Es que Cuando lo veas Sabrás si Rara Que mala leche Como pasa de De Sorei Pobrecito Que mono es Micalo Mi A ver Bueno, pero daos prisa. Gracias, Alicia, por poner un poco de cordura. Gracias, Alicia. ¡Vamos! ¡Lyra! Entendido, ¿verdad? ¡Lyra! 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 por el primo por la peña que don a bits no se a Redox tambien le dieron un monton por eso si que rapido nos ve a Alicia ya a los serafines ¿Eso? Probablemente... El poder de Slay ha sido fuerte. ¡Ah! ¿Para un poco la victoria? ¡Para un hombre de la victoria de Saiyka! ¡Para un poco! 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 ¿No me haces nada? ¡Horrei! ¡No me hagas preocupación! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 Y el artefacto divino de agua. Perfecto. Es por aquí, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, van a... A ver... ¡Exacto! Es lo que iba a decir. No sé si decirlo o no. Cuatro. Al final van a... Tienen que ser cuatro. Uno de cada elemento. Cuatro, casi cinco. Porque si contamos lo que pasa... ...con el viento... Pero sí, sí. Cuatro. Pero sí, sí. Cuatro. Pues aquí ya tenemos... A... A los hombres por un lado... Y a las mujeres por otro. Pero... ¡A la vez son cuatro, sí! A ver... Quema esto... Por cierto, todavía... No, el poder de mi Cleo de aquí de fuera... Todavía no puedo. ¡Alas de demonios! ¡Súper útil! Venga. Una botella de la vida. Gracias. Pero... Pero... Como que... No voy a usarla. Y la catarata... Con agua bendita. Sí. La catarata es suficiente. ¿Vicurio? ¿Puedo descargar la agua? Oh... ¡Oh, sí! Pues... ¡Para que... 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 ¡Venga! Gracias. Si así dengan esto, Para que... Si esto se rompe, Pues... No para que... Deja resolver las restricciones. ¿No? La Crónica Celestial Como se emociona Vaya hostia Yo me caigo así y la baldosa no aguanta el golpe con mi cabeza eh Guardar los datos si La Crónica Celestial Ah, bueno, me caigo otra vez ¿Mikleo? Por su lado, mi cuerpo está mal Si, la Crónica está en la cama, te lo explicaste en la cama, si te lo explico No 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 te lo explico Buenas Que ya les vale Hacerle cargar al pobre Micleo Yo todo el día encerrado en casa He estado intentando sacar logros del Del Dragon Quest Heroes 2 Y pensando que coño subir el El lunes porque no tengo ni idea de que subir el lunes Porque iba a subir un juego que me salió gratis Pero es que son tres capítulos y solo viene uno Solo me salió gratis uno Entonces pues no sé que subir Si empezar a meter el El Pokémon Iberia ahí en YouTube o que hacer Pero bueno ¿Y tú? Me voy a ir a la cabeza No te voy a ir a la cabeza No se me escozco No de siempre Los dos pues está bien ¿Vas a la cabeza? Claro, porque es de fuego. Ah, sí, sí. Mikuriyo, desde hace tiempo, cuando salió el agua y el agua, cambió el agua y el agua. ¿Puedo recordar eso? En realidad, eso es lo que sucede. Bueno, pero... Si no hay algo rápido, se va a romper todo. Un capítulo cada día Pues al final Sigo teniendo superávit De De Vídeos de Pokémon Porque si lo Si grabo 5 a la semana Y solo subo 3 Seguiría haciendo más De lo que voy subiendo Por lo tanto De momento no tendría problema Y una vez acabara Empezaría a subir el Cestiria Seguramente Pues Porque subirlo de Subirlo de golpe No No me gusta subirlo de golpe Tampoco No sé Prefiero tener el horario Que tengo ahí En el Twitter puesto Irlo siguiendo A ver 18 20 combates 20 combates Pues venga El cerdito Vamos a comer un cerdo Hay cosas muy difíciles Pero Esa es la oportunidad Esa es la oportunidad Esa es la oportunidad De verdad Laira ha sido Laira ha sido Que la Dejaría esto, programado, pero para que fuera cada... Siguiendo el horario Y así como los Mario y Luigi los grabo con Redox Tranquilamente el fin de semana Que grabamos cuatro del tiro, no así Y luego esto, irlo subiendo, al final solamente tendré que subir Metroid y Zelda Durante la semana Sacar tiempo libre para esos dos Y, oye Pues al final me quito un montón de peso de encima No sé, ya veré Si mañana o de esto Bueno, es que claro, ya si Redox se va el lunes ya no me va a dar tiempo tampoco, así que Tendré que hacer alguna miniatura y tal Vale Ahora hay que ir al templo, ¿verdad? Busca un serafín para que se convierta el pastor y busca... Vale A ver, y ahí hay un... Exacto Una estrellita Estrellita aquí Mira, que estaba buscando el padre Breuner Mira que estaba buscando el padre Breuner Al menos es un cura bueno Que eso no es tan fácil de ver según como Que eso no es tan fácil de ver según como Gracias. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! Quizá, quizá se cayeran. ¡Pobre cura! Tiene que llevarse el dinero a la fuerza. ¡Hime-sama! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡A donde estaría? Administración de microphone. ¡A donde estaría申 raised IQ! ¡Sí! ¿Que lo es? ¿Por qué burpe? ¿Por que Boostó su郎? Hola, señor. Se supeche, y programming. ¿Salaley こ conversation racist? ala los dos ahí a rodillas normal que Alicia se descojone si es que venga al menos ella lleva unas pedazos rodilleras se salva de hacerse tanto daño si es que no sé como los japoneses aguantan ahí con las piernas es que es inhumano vaya bien padre y ahora buscar a un serafín que se convierte en el señor de la tierra que obviamente pues no iría en absoluto a quien patrullaba las ruinas decía uno Marlene ha sucumbido a la plaga que se supone que cuando tenga no por eso no puedo claro cuando tenga el serafín aquí se habrá guardado todas las bendiciones que ya tenía de la partida normal cosa que es bien a ver tampoco me recuerdo muy bien donde tenía que ir ni que tenía que hacer aquí ni nada saldré fuera si acaso compota de pera no soy muy de compota la verdad y tú me vendes algo así chuli mira el chaleco este no lo tengo no parece que no nada vamos a ver fuera vamos a ver bosque de arondike nada ruinas nada la voy a hablar con Alicia a ver si ella tiene una idea no es el por ti el padre hebreo no la aún estaría dudando y ahora vamos a buscar un serafín que se convierte en el señor de la tierra vale ¿dónde? con las ruinas de Garland queréis decir y tanto casi deseo volver a no saber nada las veces que hay en todas partes lo cual me recuerda que se supone que pronto empezarán a reparar el puente que hay al sur de Lakehaven cerca de la de Felkewin ahí habrá grandes campos grupos de trabajadores reunidos y me temo que serán unas víctimas muy tentadoras para los infernales quizá deberíamos ir a cercionarnos de que todo esté de que estén bien solo para estar seguros es decir que hay que donde ir que es aquí para acá para lo que sería esto venga acá para acá aquí no siempre es bueno ir tocando el punto de guardado por si saliera alguna escena y ahí hay un cofre lobito lobito ahí ya se vuelve loca usa su armatitación o sea su estallido venga 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 uy plantita verbena y monolito este no me has avisado tanto eh Sorei este sí que me estás avisando casi cuando me estoy chocando con él eh en fin sigue pam sí un monolito vale si es por aquí un pajarraco holi pajaro holi pajaro joder y pulpos me encantan los pulpos estos es que mueren tan fácil mueren tan fácil venga otro manolito por aquí nada más ah mierda uy marmota una cosa te digo como vaya siendo tan fácil todo me parece que voy a subir la dificultad al modo caótico porque esto en serio está empezando a ser un poquito no sé ridícula e insultantemente sencillo quitando el boss primero que sí que me follo un poquito el puto zorro por lo demás mmm no sé eh se ha ido ha desaparecido el aguilucho guarda por si acaso y venga aquí hay gente ala muy bien atraviesa ese pobre hombre alicia claro como eres la princesa no pues te permites el lujo de ir atravesando a la gente que no 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 ¿Quién es lo mismo? Yo creo que no se siente malo... ¿Puedo decir que sea mejor? Hmm... Hay que entenderlo... ¿Quién es usted? Entendido... Vamos a従iar a la ley de Surey... ¿Surey? ¿Es una locura? ¿Ese mismo? ¿Que te quede? ¿Que sea posible? ¿Que te quede? ¿Los y la monstruos? ¿Que gafas? ¿Que es un perro? ¿Que es un perro? Una especie de monstruo ¿Que? ¿Que grafico? ¿Que esplícito? Ahí esta ala irse gente venga dejad al pastor las cabras soy el pastor el pastor un segundo estallido vale con ataque de combo es más poderoso flecha burbuja durante un combo armatizado con tal pulsa a y el rete ahí está me apetecía estaría guay que se pudiera armatizar también la verdad es que creo que mi cleo curaba bastante más que el aila pero que se le va a hacer cargar hacia delante no priorizar defensa curadme mientras yo me encargo del bicharraco venga cargaro ¿Cómo vas? Ah, 1290. Easy. ¡Ay, se ha curado también el muy cabrón! ¿De qué vas? ¿Quién te ha dado a ti permiso para curarte? Venga, atacad también. Estamos bien de vida ahora mismo. Bueno, lo digo y me quita la mitad. Bien. ¡Ah, Trying the No, sigue vivo Con poco, pero sigue vivo Ah, mierda, me ha matado Bueno, os encaragueis vosotras, ¿no? Podéis, ¿no? Sí, bien Logro desbloqueado, he hecho un guiñapo Toma Me ha matado, sí He recibido poco rango, también Me ha dado el logro, pues también, también Ala Vale, pero mejor creo que la dificultad la dejamos como está, ¿no? Por si acaso ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si me ha dado a este phone这 Батá? Y como se hace que el Hylma se convierta en el Hylma, es como se llama Hylma. ¿Hylma se convierte en Hylma? Y como se llama Hylma, como se llama Dragon. ¿Dragon se convierte en un Hylma? Lo gracioso es que en el Berzeria directamente se convierten en dragones. Este estaba ahí medio medio, no era dragón de completo. No sé. ¿Es�ó que estás en el Si no lo hiciste, ¿cómo fue? Te agradezco. Nosotros también. Seguimos bien a ti. Eh... Uno. Uno. Suley. Si, no eres ni dos ni tres. Eres uno. Seguramente no soy ni el primero ni el último que hace ese chiste tan mal. Debería pedirle a Lady Lake. Si, no eres ni el primero. Pero... De esta ciudad... ¿Qué pasa? ¿Alicia? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿No? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pero... ¡Eso es muy bien! ¿Eso es el poder de la humanidad? ¿Eso es el poder de la humanidad? ¿Eso es el poder de la humanidad? ¿Estás bueno aquí, Areyla? Como lo llevas en la traducida? Mira... ¿Otra vez? Mira, ¿me fijasavais mediante Salud? ¿Ese qué nos crees? ¿Y si esta? ¿Por qué los? Ya no vivas... Va a ser marido del Rubén. Puedo ver como Maguire. No seréudis. Ahora... Ahora, ¿está en este tipo de gente? No, no, yo leí que te levantar. ¿Entonces, Kago? Te engane, el organized land de la Bredy Lake. ¡Gracias, Uno! ¿Este es el primer lugar? Se la elegir mejor. Bueno, se lo hemos elegido mutuamente. Vamos. El bosque azul está esperando. Ya que como te enganche, como te enganche te corto la lengua, por cotilla, por hablar más de la cuenta. A ver, vamos a ver por aquí si hay algo, oh si, una marmota, eh vale, soy un poquito mal de vida, es, las cosas como son, espérate que al final me matan, espérate que al final Ahí está, tenía que haber pensado en hacer esto antes, pero cuando el enfrentamiento contra... Ahí está. Deja tranquila a la princesa. Deja. Deja. Si, ¿es que hay algo que se ha hecho? ¿Es un lugar que se ha hecho? ¿Es un lugar que se ha hecho? Pues no hay nada. Vale, entonces ahora toca, vale. Haz que el padre Breunor bendiga el agua bendita. Atentos, eh, a la misión. Que bendiga el agua bendita. Si ya está bendita, ¿por qué hay que bendecirla? Es el agua re bendita. Es que... Ay, viva. Viva todo. ¿Por dónde se meten las tostadas en esta tostadora? Claro, si no se meten tostadas en la tostadora, se mete pan. Ya lo decían en Ed y Eddy. En la tostadora no se meten tostadas, se mete pan. Para tostar. Tengo al perro siguiéndome, no me había dado ni cuenta. ¡Ja! Venga. Moríos un rato, perretes. Hala ya. Para tu casa. No sé que ha dicho de Soria. Pero vale. Mejor que quiere irse de vacaciones a Soria. No sé. Algo ha dicho de Soria. Sori. Vámonos a la iglesia. Qué muy bonita. Pues será eso. Dragón en Reifel. Reifalque. Vaya nombres, eh. Las ciudades estas también. Bueno. Aquí está el cura. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Salud, no sé. No sé. No sé. ¿Puedo tener que ser? No sé. No sé. ¿Puedo tener que ir con en la cama? No sé. No sé. Ah, la ciudad está bendita. Sí, como dar dinero. Bueno, dar dinero no, dar objetos que cuestan dinero, claro. Ofrecer objetos, combatir y matar infernales. Bueno, matar, se supone que los purificas, pero... ...en el palacio. ¿En el palacio? Que por fin da la cara. Que por fin da la cara. Sí, en absoluto, claro. No has estado ahí con la oreja bien puesta. Que por fin da la cara que tiene la oreja bien puesta. Que por fin da la cara que tiene la oreja bien puesta. Que se supone que ha sido educado para ello. Que ella prácticamente iba a sacar la lanza y cortarle el cuello ahí delante. Y él es el que le ha frenado. Pero... Dejémoslo ahí. Que por fin da la cara que me ha quedado. No se, 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 no se. Puedo viajar. A ver, 14. Pum, 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 pum. Vale, no. De posible que el feo de la comida no desaparezca. Vale, día de viaje. Reposo del viajero. Soray tiene diplomacia y Alicia diplomaza. A ver, esto reduce bien. Inconsciente, perfecto. Detección infernal me da un poco lo mismo, pero... Si otorgas la bendición del señor de la tierra en equipo de nivel 10 o superior. Podrás transformar tus objetos distintos. No se de que va eso, pero bueno. Te voy a subir la... esta a base de darte... Pastelicos que con el que cocina mi... Mi amiga. Ala. Hay un pudín, he dejado. Venga. Bien. He recibido, que he recibido. Que he recibido muchas cosas y me pierdo. A ver. Prueba de rejuvenecimiento. Vale. Espada. Orbe. A ver. Orbe de bendición artificial que provoca la metaforosis interesante cuando lo tiene... Vale. Ah, vale. Entonces, a ver. Esto que he aprendido aquí. Reanimador. Cuidado. Solo una vez. Cuando recibes daño fatal se le cae una armatización automáticamente. Sin embargo, el personaje será fin, quedará cao. Ajá. Meh. Da igual. Y... Entonces, equipo. Vamos a ver. Para la de ambar. Vale. Esta tiene más defensa. Pero me baja la barra... De estallido un punto. Compensa. Es más defensa. Es más defensa. Vamos a probar. Si veo que me jode mucho, pues no. Pero... De momento. Checo de fluorita. Ese no viene mal. Y el ataque no me lo baja tanto, tanto, tanto como lo que me sube la defensa. Vamos a ver. Y tú, este... No. Tú ni de coña. Oh, sí. Eso sí. Joder, el aro. Checo natural. Hombre, este... Cuidado, eh. De fluorita, quizá. Vaya mejor para Mikleo que para Sorey, eh. Y aquí unas boticas. Venga. Esto bien. Esto déjalo. Esto déjalo. Hombre, quizá le iría mejor llevarlo a... A esta... A Laila. Pero... Bueno, mira. Este de ámbar. Ya está. A ver. No sé qué más. Bien. Esto ya está. Y tú, quizá, te cambio esto o no. No sé qué más. Ya te lo había cambiado, ¿verdad? Vale. Perfecto. Vámonos. ¿Qué hay que hacer? Ir al palacio. Vale. Vamos al palacio. Que el palacio está... ¿Dónde está el palacio? Bueno, se supone que en el barrio pijo, ¿no? Distrito de los nobles. Ellos le llaman distrito de los nobles, yo le llamo barrio pijo. No. Aquí cada cual. Pedralbes. El Pedralbes de... De Lady Lake. Pues venga. No sé por qué le sigue dando, pero vale. Dejad paso al pastor. Y a la princesa. Pero sobre todo al pastor, que es el que han invitado. ¿Qué es lo que ha hecho? Perdón, Alicia. Vámonos de Valtor, que es lo que se ha hecho. Vámonos de Valtor. Así que, por supuesto. Vámonos de Valtor. ¿Y el Cosmocasha? ¿Cómo que el Cosmocasha? ¿Por lo de Pedralbes? No puedo ir para otro lado, no puedo ir para otro lado. Por aquí detrás hay algo. No. ¿Puedo subir las escaleras? ¿Puedo subir las escaleras? Pero no creo que me dejen pasar por aquí. Ah, pues sí. Pero aquí ya no, ¿verdad? No. Bueno. Hay que intentarlo. Soy el pastor, hago lo que me sale de los huevos. ¿Me decís que os sigan? Me da igual, yo voy a cotillear. Por aquí sí que no voy a poder. Ahí ya no. Mira, se me ha cerrado la puerta. Venga. Venga. Ya voy, ya voy. Venga. Por aquí nada. ¿Es aquí? Supongo. No puedo. No puedo. No puedo. Aquí... Mi Cleo es el único... Con un poquito de sentido común. Yo voy a lo loco. En fin. Esperamos aquí, por ahora. Esperamos aquí, por ahora. Punto de guardado. Punto de guardado. No puedo. No puedo. Hubiera sido un poquito raro. Que me teletransportar desde aquí. ¿Y el pájaro este? Que probablemente sea de... De estos de... De plasticucho malo. No puedo verlo más de cerca. A ver. ¿Punto de interés? ¿A dónde? ¿Dónde está el punto de interés? Aquí en la biblioteca. Están los estanterías. Los estantes. ¡Es increíble! ¿Los libros son así? Pero... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay muchos libros. Hay muchos libros. Hay muchos libros y historias. Quiero leer todo, pero... Ah... Es un nombre muy divertido. ¿Aullidos de amor? ¿Es un beso? ¿Puedes leer un poco? ¡Ey! Sí, próximos juegos. O... Próximamente, sí. Próximos juegos. Yo creo que bien, ¿no? Como tú ves que queda mejor. Próximamente, próximos juegos. ¿Esto es increíble? ¿Dónde está la alegría y la tristeza? ¿Están llorando la alegría y la tristeza? ¿Esto es increíble? ¿Dónde está la alegría y la tristeza? ¿Esto es increíble? 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 ¿Es un hombre muy divertido? ¿Esto es increíble? ¿Esto es increíble? En fin. Será mejor que nos relajemos mientras podamos. Parece que las cosas pueden ponerse feas. Al menos aquí tienen libros bonitos. Los cancilleres del joven rey no me aprecian mucho. Creen que no debería involucrarme en asuntos políticos por mi baja posición en la línea sucesoria. Lo siento, no era mi intención agobiarte con eso. Nada, da igual. Aquí está este, venga. Aquí está Laila mirando la vajilla. La gente que se involucra en política se corrompe con rapidez. Ojalá todos hubiesen un corazón tan puro como Alicia. No les voy a poner voces tampoco porque de pa' aquí. Ya le puse en el berseria en su día y casi que me arrepiento. Porque es que en serio. Bueno, lo intenté, lo intenté. Estos RPGs así que son... No sé, en Mario es fácil porque son más... Cuando son personajes más chibi es más fácil. Pero cuando son así tan humanos, pues... Ese libro está flotando. No importa, olvida lo que he dicho. Ahora, ya viene la gente. Ah, ya que vamos. No, Alicia, me parece que tú no. No. ¿Por qué? Pobre Alicia. Es la princesa más menospreciada de todo el mundo. Venga. Por supuesto. En serio, es que la manera esa de andar de Sorei es tan rara. Cuando anda así despacito. No sé, podrían haberlo hecho con pasos... Más lentos, más largos y lentos, como a la gente, a los NPCs. No sé. Pero es que hace así pasitos cortos y rapiditos, así como un pingüinito. No sé. Un poco raro, pero... Qué gracioso es. No digo yo que no, pero... Ahora, no voy para el otro lado. Para ser vosotros. Mujaja. Total, no me van a dejar. No. Pues ya está. A ver. Esta, ¿no? Sí. Ya estoy, ya estoy, eh. No me he ido muy lejos. Canciller Bartlow te espera. Por favor, cruza las puertas para pasar. Pensaba que podía pasar sin cruzar las puertas, eh. Si no me lo digas a decir. Guau. No le voy a esperar. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Nosotros queremos estar con vosotros. Te lo presentes. Aquí es el presidente de Matia, el presidente de Highland, Shimon Ritz-Ryo. El presidente de la defensa, Nata El-Chikyo. El presidente de la defensa, el presidente de la defensa, el presidente de la defensa, Valtro. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Me gustaría hablar también. ¡Soy! ¡Suscríbete a la verdad! Parece que hay un espíritu, ¿no? ¿Es solo un ser humano? ¡Es bueno! ¡Eres igual que con Alisha, pero... ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces, con Alisha? Es un amigo. Me ha permitido que me, en el mundo de fuera. ¡No es bueno! ¡No es bueno que se hagan un parque! Si piensan que hay algo mas... ¿Surei y Alicia se han utilizado a los demás? ¿Puedo decir algo que hay que hacer? No hay que usar a Alicia, no hay que hacer eso. Bueno... No hay que ver a los demás, ¿no? Hay que confundirme... No hay que confundirme... No hay que confundirme... Yo documento que era muy relevante de la batalla no te��veremos y gracias por la rechazo de deocitario. Para la pregunta será que la potencia rural está fuerte. ¿Qué pasa? Bartlow es un hombre muy malo. Es muy triste, pero esto es verdad. Pero es por eso que tu existencia es muy bueno. ¿Eso? ¿Por qué? Debería entrar a mi compañero, para entrar a mi compañero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A partir de ese punto hay que poner voz de pito Si no, no te escucharemos ¿Vale? Es una regla no escrita de mi canal ¡Maldita que el gomindom que! ¡Lawrence! ¡Maldita que el gomindom que es muy cerca de la guerra de Lawrence! ¡Maldita que el gomindom que es suficiente! ¡Maekin! ¿Qué digo yo? El viejo tiene fuerza, ¿eh? Porque con lo larga que es la mesa Echar la bolsa de dinero hasta la otra punta Probablemente a mí o se me hubiera caído fuera O se me hubiera quedado en medio camino Y más en esa postura que la tira Es muy rara, muy difícil No da, es imposible, así curvao ¿Y de esto? Chan, 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 Chan ¿Tanto Chan? ¿Aliisa que es el gomindom que el gomindom? Gobierno de la senhora ¡Himno de la senhora! El gomindom que el gomindom que el hirvito Así que se le da por lo mejor Y él, es que ya que sí Entonces, el gomindom que el gomindom que es el gomindom Quizá no lo da igual a una В He 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 he. Así es... En el congelador, si te atreves a pensar, te dejan que te acercarte. que te ha ayudado a hablar, y así... Que le digas. Esa es tu suegría. ¡Pero es un suegría que se puede despedir! ¡Ali, Chico, y a los amigos te va a caer! ¡Espera! ¿Qué es lo que pasa? ¿Que es lo que pasa, Valtro? ¡Vamos a seguirme, Valtro! ¡Vamos a irme! ¡Bienvenido en la ciudad! ¡Vamos Alicia! ¡Vamos! ¡No hay buena actividad! ¡Va a celebrar que se ha ido la Exenbist! ¡Vamos a probar un montón de flechitas de agua a vosotros! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Valtro, aquí... ...De acuerdo con la maldita de la caja de ahora... ...Y por eso... ...Vamos a dejarle a su traje. ¡Eso es! ¡Si lo que se libera, no se sienta la guerra! ¡Si! Si lo que hemos pasado por Rolans 3, ¿sí? ¡Suscríbete! ¡Tenme! Te pido, ¡tame! ¡Es una cosa que necesito a Highland! Es cierto, que es lo que el�ak... Váltaro te ha dicho bien. No nos ha dado el caso a los que no nos han matado. También te has dado el caso a los que nos han matado. ¿Por qué? Seguro bien. No me han matado. He de un tipo de armado perdió. O por el lado de la losing... ¡H-H-H-H-H-H-H! ¡H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H! De que se pueda hacer los trabajadores la ciudad. Debería, déjame ir. A ver. Guarda. Luego me voy a extrañar si me peta el ordenador por tener 800 puntos de guardados diferentes. Pero vale. No lo sé. Porque todo el rato le voy a dando a nuevo, nuevo, nuevo. En vez de darle a sobreescribir. No, no. Y pensar que yo antaño sobreescribía siempre. Y ahora, pues no sé por qué. ¿En serio? De nada. Mira, me vais a servir para levelear un poco, gilipollas. Sí, lo de sobreescribir me lo quitaste tú. Pero me lo quitaste mal. ¿Qué? ¿Alguien más? Ahí hay uno más. ¿Vienes? ¿No? Te quedas ahí, ¿no? Chico, listo. Venga. Con el Blood Steiner, es verdad. Mira, puedo entrar aquí. Punto de guardado otro. Y no hay nada más. Aquí. Ya que estamos, pues cotilleamos las habitaciones, ¿no? ¿Cada cuándo se tiene la oportunidad de entrar en un palacio y cotillear las habitaciones? ¿Para una vez? Y eso no es que guardasen el mismo slot, es que di la vuelta tres veces. Es que eso fue muy hardcore, ¿eh? Otra botella de la vida. Joder. ¿Cómo les gusta esta chica? ¿Será una nueva, no? O sea, será la misma, ¿no? Que me ha avisado dos veces. No será una nueva, porque si no, joder, Alicia. Has hecho dos ahí y puff. ¿Qué habilidad? Ahora, un paseízo secreto, que nadie conoce en el palacio, nada más que los asesinos. Está bien. ¿Esto es? Y una planta que aparece de la nada. También súper bien. ¿No puedo llevar algo? No sé. Un pescadito, un tomatito, no sé. Un pepino, no, esto iba a decir un pepino. No, no es un pepino, es una mazorca. Lechugas. Aquí. En el pozo. En la puerta ponen solo asesinos, ¿no? ¿Qué tipo de cifra está en este lugar? ¿Qué tipo de cifra está en este lugar? Es como... Como en la cocina, que como hay un cartel, o sea, hay un bote que pone sal, pues no entro. Ajustar bendiciones, nada. Ajustar, ofrecer objetos, nada. Vale. Ahora hablo contigo, tortugas. Bueno, no puedo ir por aquí. Punto de interés, joder, es que hay 800 cosas, eh. Espérate. Débil a daño neutro, o sea, a no elemental. Perfecto. ¿Y tú? A viento que no tengo viento. Oficialmente no tengo viento. Oficialmente no tengo viento. Extraoficialmente bueno. ¡Majin-chan! Ven, cerdito. Este no es el que habías visto. No es el punto de interés que habías visto, Shoray. A ver. ¿Será esto que es una jaula? Sí. Uy, mazmorra, sí. Espera. Sí, pero... Ah, que por pensar que la comida no engorda, no le engorda. Sí, pero esa actitud ya lo explica en algún momento. Que... Que eso provoca malicia, porque está desconectando de la realidad. Eso lo explicaba en algún momento. Yo llevo tiempo intentándolo, pero oye, que no funciona, ¿eh? Yo lo que intento es comprobar si comer las sobras de otra persona no influyen en esas calorías. Porque no son tuyas, son del otro. Pero creo que tampoco. No se han conseguido. No, porque no se han quitado. No se han quitado. Bueno, no se han quitado. No se han quitado. A gingratedá. Pero no se han quitado. ¡Vamos! 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 ¡No me voy a ir! ¡Vamos! 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 Los padres recordamos por pena de no... de no tirarlo que se dejan los hijos, ¿no? Yo es que soy un cubilete En eso de Un cubo de basura La mayoría de veces Yo es que tengo un problema Y ahora en serio Eh Alicia Te podías haber quitado Más fácil de la puerta ¿No? Que yo he quedado en un rodeo Yo es que Eh Lo que a mí se me pone en el plato Me lo como Entonces claro Mmm No mido la cantidad Yo veo que en el plato hay algo Pues a la pa' dentro Por eso cuando se piden pizzas o algo Sobre todo en casa de Redox Que cuando voy Se piden pizzas Veo ahí La pizza cortadita Encima de la mesa Y digo Es que claro Me como mis trozos Y veo que claro Que queda Para el día siguiente Y para el otro Yo que sé Y es que no puedo Pero eso es Eso es solamente Cuando En vez de comer A las dos Comemos a las cuatro y media Entonces El hambre ahí Ha estado gestándose Y eso ya cuenta Como comida y merienda Claro es que si no Me encanta El arco De verdad Atacar hacia distancia No puedo ¡Bazon es una opción! ¡Bazon es una opción! ¡Bazon es una opción! ¡Buenos días! ¡Suscríbete! ¡Incita! ¿Por qué ¡Pazon es una opción! ¡Es una opción! ¡Si ya está! ¡No es una opción! ¡No es una opción! ¡Por si tú no podías Es demasiado en medio Contrólate un poco No, no entres A que te meto dentro y cierro la puerta Así en cadena A ver si mato más de uno de golpe Todavía no tiene muchos ataques De los que pueden usar Pero bueno Ahí está Venga Cofre Corona élfica A ver Corona para quién es Para No Esto le sube el ataque Claro Ah mira Para Ostras pedrín Todo lo que le sube No Y además Está ahí Todo esto Mola Ha hecho un combo ahí Super guapo Que no me ha saltado el logro Porque supongo que ya lo tendría Pero ahí Está bien Vale Espérate Vale Vale si Es por Por donde estaba yendo Así que Primero por aquí Vale Una bonita Zelda vacía Perfecto ¿A ti te sobran 5 killillos redox? No lo sé Puede ser A mi me sobran como 5 Como 5 pares de killillos Lo que pasa es que claro Como no lo he hecho en la barriga Pues Casi no lo he hecho en la barriga Pues es lo que pasa Abultan mucho Eso lo dices tú Perdona Tú estás Tú usas la misma talla Que hace Que el año pasado Y el anterior Y por lo menos Que 3 años Yo Cada año Me encuentro que tengo que comprarle Pantalones nuevos O sea que no No digas memeces Equidna En la camiseta de lucha No pero los pantalones Te entran Yo es que hace tanto Que no me peso Me pongo aquí Para darle a la otra También Vale Solo ahí estás Voy a matar primero A esta canija de aquí Y ahora ya A la garbota Cojonudo Eh Priorizar defensa Está muerta Esta ya Mierda Vale Vale le he frenado El ataque Destornillador Que tiene WhatsApp Ah la Alicia ha muerto También Cojonudo Exacto Venga O sea que Alguien ¡Bien! Bueno, y esos están en la mierda, pero... Aquí no ha pasado nada. No, no. F para... Para la bicha esa, ¿eh? No pa' mí. Dos veces... ¡Cao! Menos... ¡Joder! Tú imagínate si no hubiera muerto, ¿eh? El rango que tendría. ¡No! Le he pegado una hostia a la pantalla señalándola como si sirviera de algo, ¿sabes? Pero vale. ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué es lo que se llama la construcción de la construcción? Soy quien soy, ocurra lo que ocurra, pues muy bien dicho. Si, hablo mi Cleo, el normalito del grupo, no te jode. Que hermosa doncella, somos un grupo variopinto donde los haya, no, aquí no compitamos por quien es el bicho más raro de todos. Le vendría bien comer algo, a ver, vamos a darles algo de comida a estas chiquillas, que están, venga, ahí está, geles de manzana, y por aquí. A todo esto, tengo uno nuevo, vale, acometida de sonido, que este va a ser, aquí, vosotros, vale, bien. Ahí está, veamos por aquí, el cofre este, que no puedo abrir, lo cojonudo es que luego todos estos cofres, cuando tienes la llave, ya se te olvida completa y absolutamente que estaban ahí, entonces, GG. GG. Venga. Ah, yes, science. Otra antorcha Se ha movido algo Sexto Y ala Ya sabemos donde estamos Supuestamente Vale, aparece y desaparece así Porque si Bien, vale Y aquí esta también aparece De la nada Que claro Bueno, no puedo mirar Quería mirar el nivel a donde estaban Eh, no Me marcas para otro lado Alá Pues salgamos Por cierto No tengo nada para darte Voy a darle bodillas de la vida Que no las estoy usando Pero Nah Nunca se sabe Voy a guardar En el primer punto de guardado Ay, es que me da pena Realmente este me da pena Quitarlo Que joder Es el primer punto de guardado De cuando me compré el juego Vamos a sobreescribir este A ver si consigo sobreescribir Todos los datos Ay, ay ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ah Ah Mabuco que Tachikranjata Yo Ah 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 Vamos a ir a la casa de la casa. No se quede limpia, no se quede limpia. ¡No se quede limpia! estoy pensando en cosas muy cerdas de los serafines o sea mejor me callo creo porque estaba pensando no sé si mi Cleo se piensa que es como como Nacho Vidal de golpe se convierte en fin venga sigamos está como quemao no o es la sombra a la posada venga a echar una asistecica bueno siempre cosas pendientes no sé si Valtoros podrán decirte, pero... Entendido, yo también voy a ir conmigo. No, no me preocupes conmigo. Yo solo me he quedado conmigo. Pero, ¿cómo es Marlindo? La barra está cerrada. Eso es... ¿Qué tal? Entonces, vamos a hacer algo juntos. Eso es más rápido. ¿Dónde está la barra? ¿Qué tal? Todos... Me gusta. Estuvo muy delicioso. Estuvo muy delicioso. Ahora, vamos a ver los resultados de la barra. Lo han arreglado. O sea... Ya podrían aprender aquí, ¿no? A construir las cosas tan rápido. Venga. Mus de frambuesa. Ay, qué rico suena. Comprueba las obras del puente. Sí. Y... A lo mejor no están hechas y... Y he hablado más de la cuenta. Vale. Y aquí hay algo. Algo muy rojo. Ah, ¿no? ¿Es uno normal? No, no creo que sea uno normal, ¿no? O sí. Solo hay este bicho en todo... ¿En todo el mapa? ¿En serio? Bueno, pues mira. Si solo está él, me lo cargo y punto. Ay, mierda. A ver, están a nivel 10. Y yo se supone que estoy a... Va, luego lo muro. Ven, serpiente. Ven. Ven, serpiente. Yo a qué nivel estoy. Nivel... Vale. Nivel 14, 14, 13, 13. Vale. Entonces, quizá y solo quizá... Se explica el porqué algunos enemigos... Me cuestan tan poco. Aún así, el boss no sé a qué nivel estaba tampoco. Entonces, no sé. ¿Has volvido? Qué bien. Aquí se ve algo. Una mariposilia. Una mariposilia. Hermosa mariposa. Así, tal cual. Vale. Que no lo he dicho en plan borde. Que no lo he dicho en plan borde. Que no lo entiendas mal. Mal. Ah. Pensaba. Ahora tengo más gente yo que él. Sí, bueno. Seguramente la gente que... Ya no. Y seguramente la gente que yo tenga... Este también lurkeándome para irse con él. O sea que... Tampoco es una cosa muy... Muy... Segura. Que bueno, que bienvenido sea. Que mientras haya más espectadores... Me sube la media y me hago afiliado antes. Solo faltaría que alguien nuevo se... Se me follow weara. Señora Banji. Señora Banji. Señora Banji. Señora Banji. Que por aquí cuando yo estaba bajando he visto una planta. Y la he perdido de vista. No se preocupes. Busca algo así. Y no se preocupa. Que no se preocupen. A la que me haces por toda su pecución. Que seguro. A la que me haces. 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 ¿Cómo haces? Estaba Estábamos casi todos Con Con Garu Y con Ginox a la vez Vale, pues la planta La he perdido de vista ¿Qué se le va a hacer? Ah, vale Pues no, no se ha acabado de construir A ver Aquí quien me habla El señor este ¿Qué pasa, abuelo? Oh Si, pero el agua sigue un poco revuelta Hombre, yo no las veo tan calmadas Dice que no No, 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 no 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 ¿Que ¿Qué es lo que se llama el pate? No hay que dejarlo, así que voy a hablar de que se sienta muy fuerte. ¿Hay algo que no hay que ayudar? Sí. Por lo que me pido a la montaña, le pido a la tierra de la tierra, y le pido a hacer un pate de piedra. ¿Puedo hacer algo? Sí, Fangirleo. Cuando vayamos a la montaña, se viene Fangirleo por mi parte. Suley, yo... ...y quiero agradecer a él. No me lo siento, pero... ...¿quién está aquí? Sí, aquí no estoy. No estoy. ¿Qué pasa? Arisha. Ah... ...máquose. Eso es. Pues vamos. Deja, ah... ...vamos a la cima... Bueno, a la cima, a la cima, nos quedaremos en la falda. Tampoco... vamos a subir arriba de todo. Ya también lo sé lo del dragón Y más que lo sabré Esas cosas de Paradojas temporales Claro, yo no lo sabía cuando lo jugué Lo supe cuando luego jugué al Berseria Pero lo supe tarde porque no caí en la cuenta Y ahora que ya lo sé Es todo muy caótico Es un poco paradójico Es un poco paradójico Es un poco paradójico Pero no hay nada que ver con la ley Si, no queda más remedio No, no hay nada que ver con la ley Es que se puede saber un serafín la puñetera esta la marmota que te muera a ver cofre lanza de ámbar me das ahora una lanza para Alicia cuando se ha quedado atrás muy bien muy bonito y aquí lo de la detección del infernal no llega mal un poquito devorado voy dragón dragón un poco no lo de la detección del infernal no lo de la detección del infernal y no lo de la detección del infernal no lo de la detección del infernal muy mucho muy bien ¿qué es la discapacidad? si y si que si realmente hay un Dragon ahora no se puede abrir el momento de nosotros si metiste suelte de lo que la bendita es que con suerte no sé si he guardado al final vamos a sobre escribir y si consigo encontrar donde se guardan todos los datos y esto a lo mejor si me acuerdo Borro los que son anteriores Porque es que al final Se viene Ah no Todavía no Muy débil ante las artes No, 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 no Tengo que estar en un momento Ya no, 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 no No, no, no Con esa melena, con ese cuerpo, con ese todo Que bueno Deja al bicho Steven paca con toda esa energía, hombre No vamos ¿Qué pasó? ¿Había? ¿Tú? El hombre me ha dejado de ir a la tierra La gracia de Zaybit es la transformación que sufre de Berseria a Zestiria No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no está hecho para que me mate, ¿no? Pues entonces va a ser chungo. Entonces va a ser chungo. A ver. Espérate, que lo gracioso es que va a ser este directo parecido al... Esto que... Cambio su compañero... Voy a intentarlo con Layla. Ahí está, con Layla, ahí se ha quedado. Ha ido mejor. Vamos a firmar una tregua. Vamos a firmar una tregua. Hermanos de leche. Hermanos de leche. Hermanos de leche. ¿No? Pero no, no. Pero no, fuera de cachondeo... Yo encontré muy interesante, luego cuando jugué al Berseria... El cambio, porque claro, aquí lo ves de una manera y luego en Berseria de otra. Y ver toda la evolución de cómo pasa de una cosa a la otra y de la otra a la una y... No sé. Creo que es probablemente el personaje más completo de la conjunción de ambos tales. Claro que sé que se repite al final. Porque hay otros que... Que son más puntuales y no... No tiene esa evolución, pero... Vamos a ir. Para lograr el objetivo de nosotros ahora. Espera, espera. Ahora, me voy a despegar. Ahora, aquí he enterrado. Aquí he enterrado. Durei-san... Sí. Se siente la responsabilidad. Vamos, Mikurio. Laira. Vale. Es un armadillo. Seguro que se enroscará. Ah, sí. El armadillo aquí abajo. Estaba... Estaba ocupado con las arpías. No había visto el armadillo. Yo no asustéis. No van a pagar. El armadillo. No hay nada. Seguro que se enroscará. Seguro que se enroscará. Bueno. Seguro que se enroscará. Seguro que se enroscará. aquí ocho personas son bueno 13 luego bajaron un poquito hablando a la vez y tal estoy un ratito más pero ahora ya lo voy a ir dejando voy a volver a guardar y cuando 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 lunes lunes porque a ver si mañana sábado o el domingo en algún momento dado hacemos redox y un directo así en pareja o no ya yo por mí sí pero bueno ya lo avisaría por twitter o lo que sea ya y además lo pondría directo parejil o lo que sea ya ya vería de momento voy a ir a cerrar lo que es el vídeo de youtube hasta luego maricarmen